Celebra la música 2023. Como una manera de hacer florecer la cultura, la Villa de las Palmas acoge desde el año 1999 a la agrupación cultural sin ánimo de lucro, la coral Llano Grande, que siempre ha entregado el corazón en cada expresión y en cada presentación. Es una trayectoria de 24 años. El carisma, entusiasmo y mística en la interpretación de la música del folclor latinoamericano, colombiano y música religiosa, en sus arreglos a cuatro voces, han logrado demostrar en su recorrido por los diferentes escenarios de Palmira y Valle del Cauca el alto nivel artístico alcanzado por el legado de cada director y la responsabilidad de sus integrantes. Cada encuentro con el público significa un espacio valioso para la expresión musical y el aprendizaje. Ello se ve reflejado tanto en los encuentros de coros polifónicos fomentando los sentimientos fraternos como en los proyectos de carácter social dirigidos a las comunidades menos favorecidas al realizar encuentros pedagógicos a través de los conciertos didácticos como espacios de entretenimiento y estimulación hacia el conocimiento del arte y la cultura. Hoy, la Fundación Coral Llano Grande de la Ciudad de Palmira, Valle del Cauca, quiere por medio de Celebra la Música, seguir impulsando las manifestaciones culturales con la propuesta, sembrando notas musicales por la paz y la vida, con la música coral, la danza y los instrumentos autóctonos, logrando con ello dinamizar la economía cultural junto con la economía local mediante el espíritu de 30 emprendimientos. La propuesta consiste en transitar por las regiones colombianas en busca de las emociones que produce ver reunidos en un mismo escenario las voces de la coral, la expresión del cuerpo con las danzas folclóricas y el eco de los instrumentos originarios de las regiones, que cuando se combinen para crear las notas de paz por Colombia, hagan estremecer al público, sumando al colorido universo que ofrecerá cada desarrollo económico y poblacional, dando vida a una escenografía multipropósito, cultural, dinámica e interactiva, recreado a través de tarimas, sonidos, haciendo promoción de nuestro evento por redes sociales, afiches, entre otros. Esta inspiración también se reflejará en cada momento que la práctica de la música coral hace su trabajo de transformación social, al provocar el sentido de pertenencia hacia nuestras raíces entre la comunidad dispuesta a disfrutar del arte en lugares poco comunes de la ciudad. Colegio Cárdenas de Mirriñao, Centro Comercial La Cometa y el Centro Comercial Supermarden del Bosque, una manera de ampliar fronteras porque las personas pueden liberarse de vivencias traumáticas y continuar su vida en mayor paz, lo que propende en mejores relaciones interpersonales. Por todas estas razones, esta innovación que se convierte en un punto de encuentro porque no cuenta con un historial similar en la región, nos motiva a ser parte del proyecto Celebra la Música 2023.